Compartimos colecciones de moda en Simplemente Corrientes. Si de vestidos de fiesta se trata, a no dudar, la colección de Sol y Luna se caracteriza por la exclusividad de sus diseños únicos, con la seguridad que no encontrará otro igual. Vemos a Verónica Breguens luciendo una creación de microtool negro con bordados de rosas en hilos de seda. Es un diseño corto de manga americana, ideal para una escena de egresadas. En los pies se lucen sandalias vintage de Tacos Oxford. Si hay combinaciones elegantes, es esta, la de blancos y negros, en un juego de contrastes excepcional. Falda corta acampanada de microtool y bustier de lycra con spandex con transparencias de tul bordado que dejan la espalda descubierta. En los pies, una original creación de Luciano Marra que conjuga originalidad y estilo. Para las amantes de los vestidos largos, es este diseño en tonalidad verde aqua y nude que desfila nuestra modelo con su habitual glamour. Es una creación muy artesanal, con bordados a mano en hilos de seda y destellos de lurex que se lucen de ida y vuelta. En los pies, sandalias de Tacos Cuadrados de Tendencias Vintage. En la vista final, en la que agradecemos al staff del Centro Integral de Belleza María Eide por el maquillaje y el peinado de nuestra modelo, le ofrecemos un vestido de ruedo irregular que combina texturas de tazán y lycra con spandex, en otra interesante conjugación de blancos y negros en la que los bordados con brillo suman. En los pies, sandalias de charol negras. Detrás de cámara, Estela Maidana Lourdes Norona y Evaluna Davies, asistiendo y supervisando todos y cada uno de los detalles. Le recordamos las formas de pago, 3, 6 y 12 cuotas todos los días. Reciben crédito y compras y de contado efectivo hay bonificaciones.